y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft light simulator y en esta ocasión estoy complaciendo al colega eduardo aguilar hola bro podías hacer un vuelo desde mérida a miami yo sé que hay un vuelo que venía hacia miami no me acuerdo muy bien desde donde venía que yo no me acuerdo si yo ese vuelo lo compro así o no con un 737 en específico espero que sea este y el hermano aguilar me lo ha pedido de nuevo pero yo sé que había uno con un 737 usualmente los de los que voy hacia miami lo hago con el airbus lo que lo he hecho con el airbus pero había uno en específico que iba hacia miami y era con el 737 y no recuerdo cuál de él o desde dónde era que venía porque es uno de los comentarios que se me ha perdido ya saben que le había comentario que le había comentado que había comentarios que se me habían perdido entonces ya saben si ustedes me han pedido un vuelo y ustedes ven que que ha pasado un tiempecito que no lo no lo he complacido no es que no se lo quiera hacer vuelva a escribir escribamelo y yo se lo voy a complacer así que nada mi gente vamos si comenzamos de una sin mucho bla 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 para no hacer el vuelo muy largo ya que este vuelo es de dos horas alrededor de una hora y 57 minutos pero dos horas y algo dependiendo de el tipo de el tipo de trayectoria que cojas así que lo primero que vamos a hacer es mi gente vamos a crear nuestro vuelo virtual nuestra simulación de pasajeros virtual abrimos el air tool que ya todos saben que es el la herramienta que uso es una versión similar al paxin pero totalmente gratuita así que hacemos el fly setup a passenger o mira ya tiene el cargo el cargo simulación que tiene simulación de cargo y recuerden que eso estaba en en desarrollo igual que el general aviation coming zoom está bastante bien no me había fijado no sé cuándo salió esto yo simplemente clickeo de una y passenger simulation y aquí tenemos nuestro querido vuelo lo que decimos que vamos desde mérida que si no me equivoco tengo que buscar el el porco de medida que lo tenía pero lo tenía y lo cerré sin querer mérida el poco y vamos a utilizar obviamente el 737 max raya 8 que es el que tenemos aquí aerolínea american en line bien y son exactamente ahora mismo las 5 58 no estoy utilizando light el horario en vivo que hay ahora mismo en yucatán pero no estoy utilizando light weather por lo que le había comentado hace un tiempecito de ya saben de los problemitas con los problemitas con los con los frames y este avión son las 5 58 vamos a decir que vamos a salir a las 6 y 20 6 de la mañana y 20 minutos lo que nos da tiempo a abordar y todas las cosas y arraigo son dos horas vamos a decir que las 8 y vamos a ponerle 8 como ponerle 8 y 20 minutos poner dos horas exactas y aunque dice verificar ruta una hora y 21 minutos pero obviamente eso es de punto a punto solamente sin sin hacer venturas lo que me dije esto es un vuelo directo no hay plan de vuelo como el que yo tengo aquí no existe si tienen sin brief pueden usar sin brief y esto va a ser todavía más real aún todavía y qué nada vamos a utilizar el boeing y tenemos el data del 737 que habíamos descargado anteriormente y números de pasajeros vamos a utilizar 50 pasajeros siempre nada más es un número a veraje que yo he cogido por lo regular ya que es bastante bien ese número se carga bastante rápido las personas suben más rápido y no dura tanto recuerden que mientras más pasajeros más va a durar cargando pero vamos a utilizar 60 en esta ocasión para aumentar un poquito el rango de pasajeros ya que se está acabando un poquito la cuarentena en muchos lugares y están aumentando los números de vuelos así que comenzamos y creamos nuestro tiquete y lo tenemos a los que me preguntan que todo esto no le sale que no lo pueden hacer así con simulación tienen que crearse una cuenta es necesario crearse una cuenta si no se crean una cuenta aquí mismo se la crean en el el tool si no se crea la cuenta entonces no van a poder hacer esto lo van a tener que utilizar offline todo el tiempo y como pueden ver mi gente he utilizado esta aerolínea de american online es una clásica antigua de las clasiquitas tengo la nueva también que la he descargado pero me yo vi esto y trajo mucha nostalgia los tiempos de antes que se veía en ese el avión plateado en ese tiempo había muchos aviones plateados con esta línea rojas y azules y esta doble a con el águila ahí en la parte de arriba me trajo un poquito de nostalgia y ahora me voy a usar una clásica así que nada nos vamos directamente adentro y bien el procedimiento todavía no me lo sé de memorias lo que vamos a tener que utilizar el el check list lo que y no está no tiene nada mal el check list obviamente es importante baterías encendidas vamos cerramos esto y external power habilitado engine generator 2 y 1 y los engine bleed 2 y 1 y 2 y el apu master switch en star y el apu star encendido y esperar hasta que esté habilitado cuando este se quite de fold esperamos a que esté habilitado y encendemos nuestro engine bleed esto lo vamos a cerrar por el momento creo que el engine bleed está aquí arriba y mientras tanto lo que sí podemos hacer es es sencillo abrimos nuestro hermosísimo pushback helper y esperamos que conecte aquí está una vez conecta se va a poner esto en conectado pues dice desconectado siempre lo tengo la otra pantalla por eso el criterio no lo ven ya lo ven apareció conectado ok ya tenemos ok ya tenemos habilitado y el apu bleed que es este que está aquí encendido and running en este punto ya tenemos nuestro apu totalmente cargado lo que vamos a hacer es en el pushback helper vamos a llamar a nuestro jetway que no tenemos jetway tenemos escalera el día de hoy eh no al TOC no mi niño al jetway jetway que no está habilitado definitivamente deberíamos tener una rampa de esta que no sé por qué no nos la está dando en el en el TOC digo en el en el pushback helper pero vamos a ver si la buscamos de esta manera STC ground service merida ground solamente tenemos catering, baggaging power supply y fuel supply y tenemos aquí eso es algo complicado con los eh modificados que no te tiene que ir en el gate obligado si no eh no vas a poder lo que pasa es que me he equivocado de lugar y una vez ya que estoy aquí ya he decidido me voy a quedar aquí para no tengo pues tengo que tratar de hacer dos vuelos hoy eh entonces pero nada eh no tenemos escalera lo que vamos a hacer vamos a bordar así como así como salga pues empezamos el proceso de borde sin problema lo que sí vamos a simular es el baggaging y el catering también bien lo que vamos a hacer como no tenemos nada que ver con el eh obviamente lo que sí voy a hacer voy a ir para atrás y voy a pedir el clear y vamos a ir seteando nuestro despegue ok 10.000 pies ok perfecto le damos a knowledge y eh seteamos nuestra velocidad que diría 2.25 por el momento o 2.40 ok ahora explico un poquito ya ha terminado con el baggaging y con el catering bien eh dice que debemos salir por la 28 ah bueno pues se arregló pues se arregló eh bien ok perfecto se arregló vamos a salir por la 28 la razón era porque eh no pusimos la 28 pusimos la 10 para salir pero había un pequeñito problema de data que no hacía no no hacía plan desde la 10 no hacía plan desde la 10 pero así mismo como usted lo ve pero desde aquí cuando creábamos el plan de vuelo desde aquí hacia allá entonces yo dije ¿cómo vamos a despegar desde aquí para allá? entonces ahora se arregló parece que cuando entrábamos se arregló y nos dio la 28 pero habíamos seleccionado la 10 bienvenida a los aerolíneos americanos por favor place your carry on items in an overhead compartment or under the seat in front of you small lightweight items may be placed in the seat pocket if you need assistance please let us know ok so hemos abordado 60 pasajeros ahí le hemos dado el welcome bien catering digo baggageing guy así que mi gente ya estamos listos para irnos como dije es un vuelo bastante largo y quiero hacerlo lo más rápido posible así que continuamos con otro checklist una vez APU bleed on external power off fuel pumps fuel pumps las 6 encendidas y dice beacon pero había que encender el navigation y logo anteriormente el beacon es el mismo que el position light ajá el position no anti-collision exactamente que vamos a encender ahora porque vamos a estar listos para echar para atrás so trust lever in idle engine selector vamos a llamar el tuck primero antes de hacer el engine selector welcome aboard American Airlines flight once we ask that you please direct your attention to the monitors located throughout the cabin for a brief safety message about aircraft your attention please hello everyone thank you for your attention it's time to get you ready for takeoff we know you have lots of choices so thanks for choosing American we're happy to be your airline now if you'll just follow along with me we'll be on our way welcome aboard before we depart here are some important safety instructions first things first let's buckle those belts insert the metal end into the buckle and pull the strap to tighten to open simply lift on the top of the buckle if you're seated in the premium cabin and your seat is also equipped with the shoulder belt fasten the belt by attaching it to the buckle until you hear a click if you're seated in the premium cabin and your seat is equipped with the push button insert the metal fitting into the buckle and pull the strap to tighten and fasten the shoulder belt by attaching it to the buckle until you hear a click to open simply press on the button the shoulder belt must be worn during taxi takeoff and landing and remember seat belts should be fastened whenever you're seated just in case you're not a good in case of unexpected turbulence to get us on our way make sure your seat is up all electronic devices are put away and your tray table is stowed if you have a carry-on push it all the way under the seat in front of you if it won't fit place it in the overhead bin if you have a handheld device please switch it to airplane mode now you'll find our full electronic device policy in the back of your American way U.S. law prohibits smoking including electronic cigarettes at any time tampering with disabling or destroying smoke detectors in the laboratories may result in a fine U.S. law requires all to comply with lighted and posted signs and crew member instructions now let's review the safety card please pay close attention and before you know it we'll be off all exits on this airplane are clearly marked take a moment to locate the nearest one keep in mind it may be behind you all exits have evacuation slides to use in an emergency when directed to exit jump onto the slide and move away from the airplane slides at every door can be detached and used as wraps you'll find the exact location on your safety card this aircraft is designed with escape lighting on or near the floor a sign will indicate you have reached your exit in the event of an evacuation escape path lighting will appear follow the lights until you've reached your exit leave all carry-ons behind just head quickly and safely to the nearest exit and don't forget it may be behind you now if the airplane loses pressure oxygen masks will drop automatically while remaining seated with your seatbelt fastened hold down on the mask or the red streamer to extend the tubing the yellow cup goes over your nose and mouth like so then slip the band over your head to secure the mask to your face the band adjusts automatically normal breathing will start the flow of oxygen and remember to always put your own mask on first before helping others life vests are located either under next to or between your seat to remove the vest pull the tab or compartment handle to break the seal for help locating them see your safety card remove the vest from the package like this put the vest over your head wrap the strap around your waist attach the buckle and pull tight once outside pull the tab to inflate your vest or blow into the red tube on the side in the water a light on your vest will illuminate and please only inflate your vest outside the airplane if necessary an infant life vest will be distributed by a flight attendant the safety card shows how to use it the crew will now be coming around to do a final cabin check after takeoff we'll be back with more information and if you need anything don't hesitate to ask as always we're here to make your flight great cause great is what we're going for as the video stated ladies and gentlemen the flight attendants will be in the cabin to do one last safety check before our departure to so please make sure that your seat backs are in the upright position your tray tables are stowed your seat belts are fastened and your cell phones are in airplane mode for our departure we appreciate your cooperation momentico una vez que conecto mi TCA ya saben todos los si por casualidad el TCA se me desconecta y se conecta de nuevo se me abren todos los speed break todos los flaps pull flaps eso tenemos que ahora pasar a la frecuencia de la torre ya que vamos a cruzar creo que no tenemos torre aquí solo tenemos frecuencia de ground ya que vamos a cruzar la pista pero lo que vamos a hacer aseguramos que no venga nadie ahí vamos otra cosa estoy utilizando el perfil del triple 7 estoy utilizando el perfil del triple 7 ya que tiene un poquito menos de sensibilidad y en el vuelo que hice en este de Aeromexico el último que hice si que estaba bien sensible con el perfil del Airbus yo creo que es un problemita buscar un balance entre los diferentes aviones recuerden que este joystick fue creado mas para los Airbus entonces es un poquito difícil encontrar un balance un balance que llene esos todos esos aviones diferentes que vas a volar es un poquito difícil encontrar ese balance el día de hoy despegamos con flaps en posición 5 la pista es lo suficientemente decente madre mía se me estaba yendo por poquito cuando fui a mirar los flaps he movido sin querer el el stick el traro le he dado casi full power es un poquito difícil buscar ese balance de no se ese balance de todos los diferentes tipos de de aviones y que todos tengan como les digo todos tengan sensibilidad distinta por eso que ustedes ven que muchos de los obviamente youtubers ya tienen esto bien establecido este ya vamos a decir bastante grande en esto haciendo las simulaciones y pues así eh ustedes ven que tienen diferentes tipos de joystick tienen para no usan joystick para para los Boeing usan el JAW es lo que obviamente se utiliza dicen yo creo que es el Logitech eh el Chrome creo que es el Logitech eh Honeycomb ajá el Honeycomb para los eh los Boeing que utilizan yo y para los Airbus y cualquier otro avión que utilice joystick o side stick mucha gente le dicen eh utilizan pero el problema como somos un canal pobre no podemos darnos el lujo de hacer diferentes tipos de ni siquiera tengo eh pedales eh que es un mi próxima adquisición pero en y todo va como esperamos en unos cuantos días le hago un anuncio y ya saben tenemos que esperar un poquito para el pedales le voy a hacer un anuncio que y y es la razón por la cual eh no hemos eh no hemos no hemos hecho directos eso que en este punto eh encendemos nuestro strobe light ya que hemos entrado a la pista aunque estamos haciendo taxi y position light que estamos haciendo taxi pero estamos en la pista encendemos el strobe lo que no vamos a encender vamos a dejar el el taxi light y no vamos a encender eh lo único malo que tiene esto para eh con el el perfil de del el triple siete es que como el triple siete es más grande eh la sensibilidad es más baja y este un poquito difícil hacer el taxi doblarlo haciendo taxi con él y el joystick obviamente como el triple siete es más grande es un poquito más sensible ya que necesita no se mueve no se mueven igual es lo que pasa ese es el único problema lo que es un poquito difícil mal tratar de buscar un balance para todo así que como siempre en el 737 no tenemos tenemos esto que no trabaja no sé vamos a esperar que traten entregan una nueva actualización sin que dañen el piloto automático porque piloto automático funciona perfectamente bien ahora porque veis cuando sacan una actualización que no nos dañe el piloto automático mientras no nos dañe nuestro piloto automático todo va perfectamente bien así que llevamos 24 minutos grabando bien eh como dije usualmente el proceso de ground se toma algunos 20 minutos lo que es abordaje y y y recreación de todo eso que no es necesario hacerlo yo lo puedo hacer antes y comenzar listo para irnos pero a la persona le gusta ver este le gusta ver este proceso usualmente es lo que me han dicho que le gusta ver este proceso al que no le guste me lo deje saber pero creo que es la mayoría eh la mayoría de ellos le gusta como lo han dicho incluso cuando antes no lo hacía me lo pedían que hiciera que hiciera todo ese proceso fíjate como no tenemos solamente tenemos request clear oh si tenemos please runway taxi line off que tenemos el clear para take off oh que habíamos contactado la habíamos ya contactado la la torre la frecuencia de la torre ya habíamos pasado la frecuencia de torre no se cuando lo hice no me acuerdo ya saben quitamos clear para take off mi gente y esto lo voy a quitar para poder mirar ver el ahí nos fuimos yo creo que quitarlo para poder ver bien el plan de vuelo cuando son giros cerrados y cosas así y ya saben porque este no funciona no hubiéramos preocupado si este funcionara a ver si fue perfectamente bien pero hay que evitarlo para mirar este por lo menos menos mal que este funcione ahí vamos vamos B1 Rotate City Climb get up oh se me ha olvidado se ha puesto el autobreak otra vez que me caso la madre ya no pude ya no ya no pude tirar to quito un toque primer toque de flaps contactamos a merida center ahi ha cogido el localizer quitamos otro toque de flap perfecto y nos quedamos perfecto para este para este nivel y contactamos a merida center espérate merida center porque voy a tirar unos cuantos screenshots y lamentablemente ya se me daño el screenshot del takeoff porque se me puso el autobreak me ha olvidado hacer uno me ha olvidado hacer uno me ha olvidado hacer uno un consumo de frame devastador es el avión este avión es el problema de este avión imagínate si hubiera tenido light weather es que no se puede pero pero si este como dije lo único que no tengo es pedales y yo estoy en el proceso de adquirirlo el único problema es que ahora mismo no no es posible por nada barato y aparte de eso por otra cosa tampoco es posible como dije es algo que le voy a comentar más tarde lo único que tengo que esperarme un momentico para comentárselo que todavía todo sigue normal lo único que ha cambiado es lo de los directos y que seguimos totalmente manual vamos a hacer hasta el último giro manual vamos a seguir volando manual hasta el último giro lo malo que aquí no tenemos custom view yo lo puedo poner pero es que no es que como dije este avión estaba pensando usarlo tampoco que por el consumo de frames obviamente que ni siquiera tengo seteado los custom view lo he estado utilizando ok último toque de flaps up y subimos nuestra velocidad a 250 muy hermoso el el takeoff muy estable creo que el perfil del triple 7 le va bastante bien a este en nivel de sensibilidad de giros pero en el taxi es un poquito más difícil pero lo que va con giros y en la forma que se maneja va que bien y me están gustando mucho los takeoff en el amanecer se ven bastante bonitos ok no les sale intuosión mi amor vamos a volar manual totalmente manual hasta llegar a los 10.000 después de ahí le vamos a dejar el mando a este querido piloto automático que trabajaba bastante dudoso pero que ya trabaja bien ok ahí estamos vamos a completar el giro primero antes de activar el piloto automático los este el 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 ¿Cuál es la altitud? ¿Vale a la altitud? Ok, seguimos en climb y mantener el nivel de vuelo 2.3.0. Nivel de vuelo 2.3.0, ok. Lo aseguramos y confirmamos que el nivel de vuelo 2.3.0. Perfecto. Tenemos 39.000 pies el día de hoy. Ok, podemos expedite el climb porque son 30.000 pies que tenemos para el día de hoy. Y podemos aumentar nuestro speed ratio. Que la vamos a mantener ahora por el momento. Es la boca, vamos a ver. Vamos a poner el momento, lo vamos a poner en 3.40. Quitamos el ratio. Pues. Y podemos observar nuestra hermosísima vista exterior. Madre mía, no tanto así. Es que para hasta acercarse es un lío. La baja de frame. Yo tengo que andar por los 20 frames más o menos. Internamente. Y todo va bien. Perfecto. Disculpen. Como dije, me está gustando mucho. En este momento ya podemos quitar nuestra cámara. No pinta nada. Lo que está diciendo. Me está gustando mucho los vuelos de así. Primeros vuelos. Bien tranquilo. El take off. Se mira bastante bien también. Disfruta algo de lo que viene más o menos la noche y el día. Así que. Bastante agradable. Vamos. Ah, esto funciona como quiera. Esto deben arreglarlo. Porque es importante. Porque así no tenemos que quitar el joystick para mirar el mapa. Lo que sí debería ponerse la opción de esto. Ponerlo más pequeño. Esto. Pero es que como quieran no está dedicado para eso. Esta pantalla debería trabajar perfectamente bien. No. Nada. Rain. Hold up. Rain. Rain. Estamos en Werder, Traffic, Position Nada de eso tiene que ver porque no funciona Es que rumbo a Miami mi gente Vamos rumbo hacia Miami Vamos a ver que tal Nos tratan los frames una vez estemos en Miami Miami Vamos a poner nuestros anti-ice en auto El día de hoy porque vamos a volar a 40.000 pies Y obviamente Obviamente que como siempre digo Los anti-ice siempre me pierden Esto es lo que pasa cuando pasas de aviones en aviones Por eso que en la vida real necesitas Usualmente los pilotos vuelan unos ciertos específicos aviones Requieren bastante entrenamiento Pero si en este avión siempre los anti-ice se me pierden Anti-ice aquí está Para los Wings Ah no tenemos para auto verdad Es en el triple 7 y en el otro Que tenemos para ponerlo en auto Que solamente para los Wings Si vemos acumulación de hielo que no sé si está virtualizado aquí en este avión Si vemos acumula en el Airbus por supuesto Si vemos acumulación de hielo entonces lo que vamos a hacer es Ponemos de los motores pero Si tenemos alguna alerta o algo Pero lo de los Wings es lo más importante Lo ponemos ahora para que no se nos olvide Por lo menos si nos da el próximo punto Eso si El 3-0 Vamos a Knowledge para que no se pongan pesados Son 39,000 pies en una altitud crucero del día de hoy 3-3-0 Como si ponemos el very car speed Expedite Expedite Y siempre me ha llamado la atención el triple 7 con esas gomas ahí Es menos eficiente en el consumo de combustible Es menos eficiente que estuvieran por dentro Pero Yo vi un documental del triple 7 Ellos hicieron Un todo Una explicación completa de las eficiencias De la cosa de Que tuvo el triple 7 Y lo que tuvieron que hacer para compensar eso No me acuerdo exactamente lo que es Tenía que ver el documental De nuevo para acordarme Pasa un tiempecito ya Por eso que no me acuerdo Miramos un poquito el plan de vuelo Pues ya de aquí todo es Algo a giros muy ligeros Nada del otro mundo 25,000 pies Vamos por ahí más o menos Vamos a ir reduciendo La velocidad Aunque no hemos llegado a esa velocidad Pero obviamente cuando estemos pasando por los 30 y algo Vamos a empezar a ver que se va poniendo rojo todo esto Y es porque La mayor cantidad de velocidad Se va bajando Debido a No le mostré nada de la llegada Vamos a entrar por el lado contrario De donde siempre usualmente entramos Por lo regular casi siempre entramos por este lado Hacia acá Así como lo ven Por este lado Pero en esta ocasión Vamos a pasar por este lado Vamos a pasar por encima del aeropuerto Y vamos a entrar por la 26 Izquierda Que lleva ILS La 26 izquierda Usualmente nunca habíamos entrado por este lado O sea vamos a ver todas estas costas Y todas estas cosas Va a ser una aproximación bastante hermosa Esperemos que Como dije Hubiese sido Esta hubiese sido Una de las mejores aproximaciones Que hemos hecho Si hubiésemos tenido la tarjeta gráfica Que obviamente Deseamos Para hacer este vuelo en 4K Y hasta ahora no sé Hasta cuándo Hay que aguantar Y seguimos en climbing mi gente Vamos también a quitar un poquito Ratio de ascenso Ya que Como pueden ver El avión todavía Le cuesta mantener ese ratio Y es porque obviamente Vamos un poquito más Más lento Y más alto Los motores no tienen La misma eficiencia De esa altitud Le quitamos un poquito Ratio de ascenso Para que Digo El periódico de speed Lo quitamos un poquito Para que se empiece a estabilizar Un poquito más Después de los 28 Si empieza a costarle Un poquito De las inclinaciones Hay que El ascenso No va a ser el mismo Gente Creo que mi amicentra Es que no va a empezar Vamos ahora a hacer descentral Gracias Ablech 29.000 pies Perfecto Miami Center Es el que Se va a encargar Hacernos descender Lo dijimos 29.000 pies ¿Cuánto? No tanto Bien Very car speed Y comenzamos Nuestro descenso Mi gente Vamos a hacerlo Un poquito inclinado Porque no queremos Perder tiempo Estamos perdiendo Estamos perdiendo Quería que lo Lo inclinamos Un poquito más ¿Por qué? Ya todos No conocemos Las historias De El control De tráfico aéreo Con nosotros Lo menos Lo menos que queremos Es descender Muy Muy lento Y que Ya saben Lo ponemos en 2 Solamente para evitar Voyager Voyager Siguiente Romeo Sierra Whisky, bien. El giro de Romeo Sierra Whisky es un poquito brechito, empieza a girar ahora. A ver si ponemos y tiramos un screen chat en este, en esa estela. Salte, salte y vamos. Bien. Ahí vamos muchachones, ahí vamos. Lo malo es que como no podemos quitar rango, tenemos que tener este abierto para asegurarnos más o menos de cómo vamos. Aquí no se puede quitar rango. Vamos a dar un poquito más la velocidad. Más o menos aquí será bueno para empezar a que el descenso sea lo más decente posible y que no vennosla un poquito complicado. Porque el problema es que si yo estoy consciente que esa inclinación de descenso es muy inclinada para lo que es la vida real. Pero en la vida real tampoco te ponen a descender drásticamente cerquita del aeropuerto. Todo va reciente, eh, eh, en descenso y de la manera correcta. Y el Microsoft Flight Simulator, casi todo el mundo tiene quejas sobre eso. Es una realidad con Microsoft Flight Simulator y los descensos. No sé por qué cada vez que hacemos el descenso esto empieza a ponerse medio borroso así, de esa manera. Siempre ha sido así. Y estas cosas, más o menos ahí está también. Gracias, cariño. No les hagas intrusión, 1-1-0. Todos los otros aviones, esto pasa más rápido y en este pasa muy lento. Pasa de... De 1-1-1-0. Ya ven. Vertical Speed. Bien. Lo mismo. Vamos a comenzar nuestro descenso. De 2.400. Vamos a tratar de mantener la velocidad por lo menos hasta que lleguemos a los 10.000 pies. Porque el problema es que si bajamos la velocidad entonces el descenso va a ser más lento. Y vamos a tener que pronunciar más el descenso. El único problema es que esos giros que vienen... Hay que prestarle atención. Ojito. 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 Como dije, vuelvo y repito. Que ya yo tengo encima un vuelo más que me falta por editar con este. Y si hago otro más van a ser tres vuelos que voy a tener listos para editar. Voy a tratar de ver si lo intercalo en hacer un día sí y un día no para que la mayoría de personas no le dé tiempo de mirarlo. Estoy subiendo videos casi diarios y a veces hay personas que no le da tiempo a observar ciertos vuelos. Así que voy a tratar de ver si lo intercalo entre un día sí y un día no. Y lo que sí voy a hacer, lo voy a subir a YouTube como siempre. Lo subo y lo dejo ahí como schedule. Como ya puesto y lo pongo y lo publico. Le pongo fecha para publicación. Y así está subido y no lo tengo guardado en mi computadora. Lo voy a tratar de aprovechar y hacer la mayor cantidad de vuelos posible y hacerlo así para economizar tiempo y todas las cosas. Ya yo lo he estado haciendo así, pero ahora voy a tratar de ver si hago más vuelos en un día. Y subo más vuelos a YouTube y lo dejo guardado ahí para publicar en otro momento. Porque yo creo que la peor parte de todo esto es editar los videos. Es la peor parte, la edición. Gente, estamos bastante cerca. Y estamos bastante cerca y estamos listos y listos. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a bajar más la velocidad. Esto implica bajar un poquito el ratio de descenso, pero... No quiero que me agarre con velocidad muy alta. No quiero que me agarre con velocidad. No quiero que me agarre con velocidad. Andame a descender y deja de estar mandándome para Miami Center Para Miami Center, muévete, mandame a descender 5.000 pies de un fuetazo ¿Qué te digo? En vez de mandarme a descender a nivel de vuelo 1.0 Debí de mandarme a descender a nivel de vuelo 1.9.0 a 1.0 Que son 10.000 pies porque así nos ahorrábamos eso Y esa transición Recuerde que hay que darle clic primero a aceptar a la intrusión Y después empezar a descender en la vida real Mientras vas poniendo el avión a que descienda Vas contestándole el copiloto le va contestando la cosa Mientras el piloto va haciendo sus cosas Recuerden que aquí no tenemos copiloto Todo por nuestro propio peculio, ¿no es? Fija mal, eso no aplica aquí Todo por nuestro propio peso Vamos a descender nuestra velocidad A debajo de 250, 240 será bien Aunque obviamente no vamos a marcar 250 aún todavía Porque tenemos un ángulo de descenso bastante inclinado Pero conociendo A la torre es importante inclinarnos mucho Y no vamos a tener problema segurito Asegurado Vamos a tener problema Aunque no estamos tan lejos Como dije, no estamos tan Lejos de Digo, aunque no estamos tan cerca Así como que para emergencia Hay que descender ya Pero Tampoco me agrada Me agrada mucho Y aparte de eso Este avión Tiende a tener nariz un poquito más alta De lo normal Lo cual Hace el descenso un poquito más lento De Que eso lo puedo corregir obviamente con el trim Pero Vamos Ahí vamos Ahí vamos Diría que esto lo puedo cerrar por el momento ya Podemos disfrutar de todo esto Yo creo que Una de las pocas Yo he volado más en Airbus En la vida real Que en Boeing Pero Una de las veces que volé En el 737 En la versión Max No lo he hecho aún todavía Pero Una de las veces que Volé En el 737 Parece que El control de tráfico aéreo En la vida real Le pasó lo mismo que aquí Y lo mandó a descender Al piloto Literalmente Muy cerca Eso pasa en la vida real Mi gente Pero no es muy común Casi siempre Los pilotos Tienen sus Sus puntos Digo Los controladores Los controladores de tráfico aéreo Tienen su forma De hacer sus cosas Y no siempre pasa eso De que lo inclinado Pues yo sí estuve En un vuelo de eso Que la inclinación En el descenso Fue un poquito intensa Fue bastante pronunciada Que yo dije Madre mía Pero esto sí va rápido To prepare for landing hasta después de que lleguemos. Estaremos lanzando pronto. Delta Papa Es plan Le he dado sin querer de nuevo. Las introducciones. Continuando. Heading 165. Resume on navigation. Voy india Tango, Oscar. Ok, mi gente. Vamos a ver por donde vamos. Más o menos. Ya tenemos. Literalmente. Como dije. La primera vez que vamos a aproximarnos por el agua. Y ya podemos quitar un poquito de inclinación. No, no. Quitarla, 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 quitarla. La estoy quitando. ¿Por qué te pronuncias tanto? Bien. Llegado a los 5000. Tenemos mucho verde aquí. Está cayendo un agua aquí en la ciudad de Nueva York. Que yo diría que la ciudad de Nueva York hubiese sido bueno para Live Weather. El día de hoy hay un agua. Que madre mía que te cuento. Ahora mismo. Este. Pues nada mi gente. Vamos rumbo hacia. Mira mi gente. Ya vamos a entrar en transición. Pocos minutos. Aquí tenemos. La volota que hay que hacer. 240 en velocidad. A los 5000 pies. Ok. Tenemos Flight Recorder abierto. A este punto. Vamos a ir descartando cositas. Que no tiene que ver nada relacionado con el vuelo. Simplemente para la creación del contenido. Así que. Ups. Bien. Estamos abiertos de estas cosas. Así que. Bien. Cosas hechas de este lado. Y vamos a abrir el mapa BFR. Para que ustedes disfruten del exterior. Y disfruten un poquito del contenido que viene. Ok. A ver qué tal nos tratan los frames. En el descenso aquí. En Miami. Ok. Descender y mantener. el 3.000 pies espérate que dale acknowledge y no se pone empezado espérate y mantén el 3.000 pies pero no te has pronunciado yo no tengo nada puesto y por qué te bajas ya ven que aviones eso es loco, lo dejo que lo haga solo por si solo y se pronuncia madre mía me quedo con el mismo setting del otro ahí es más o menos que lo quería un poquito más porque no tanto así si no, no desciende nunca más o menos ahí bien muchachón vamos a ver vamos a tratar nosotros de tirar screenshots en el exterior se ve más más como más rápido de lo que en el interior bueno vamos a 240 nudos lo cual vamos bien por debajo de los los 50 y bajo los 10.000 pies cerramos esto y vamos a tirar unos cuantos screenshots por acá se ve raro como que ves el 737 max el 737 max no tiene esta pintura menos que hayan querido hacer una clásica ahí tenemos el aeropuerto y vamos a aterrizar desde aquel lado en esta pista que tenemos ahí en el frente en esta bien no les a las intrusiones así así nada ok en este punto vamos a comenzar todavía voy a mantener la velocidad porque si no vamos a tomar no va a tomar mucho tiempo más o menos cuando estemos por aquí por la costa vamos a empezar a a quitar velocidad mientras tanto vamos a seguir disfrutando de este hermosísimo paisaje frame killer no es que avión frame crusher incluye los frames sin más que vamos a pasar por encima de todos los edificios porque es en esta pista que está aquí esta es la del centro es la que vamos a tener precisamente esta es la que llega un ILS la 26 izquierda cuando estemos llegando a la costa descendemos nuestra velocidad ya que como no estamos en descenso no nos va a tomar muchísimo tiempo para para descender digo para descender la velocidad porque no hay descenso no hay descenso incluido en ese momento es malo cuando vas descendiendo y quieres quitar velocidad ahí es donde está el problema pero este avión debido a como dije lo que mencioné anteriormente por el arrastre de la goma eso le quita un poquito aerodinámica y desciende de velocidad bastante bien hay que puncharlo mucho para que descienda su velocidad increíble las imágenes como dije hubiese sido super hermoso esto en 4K todos los detalles de terreno incluso cuando yo voy a volar a Miami yo quito un poquito de detalle de terreno porque si no lo siento lo siento y si es correcto cuando pero si coges un avión pequeño un avión de aviación general si puedes aumentarle mucho más en los aviones pequeños los que son de turbopropulsor consumen menos frames que cualquier otro avión de airliner porque yo he volado todo esto en baja altitud y con alta alta calidad detallada y no me consume tanto frames así si consume pero incluso yo he hecho vuelos 4K en este con los aviones más pequeños y lo soporta bastante bien los problemas son los airliners que mientras más grande el avión más consume es verdad que es mucha textura lo que tiene que cargar y ya yo he visto personas que tienen la tarjeta 30 3090 la RTX 3090 y han tenido problemitas ya saben así que activo mi cámara a este punto mi gente y estamos listos para no tener mucho que hacer creo que puedo ajustar esto un poquito a la gente le gusta ver más creo que ahí está bien no es que tengo que subirla un poquito más ya entiendo porque se ve así está muy bajita está lo muevo un poquito más adelante tengo que arreglar el palo es lo que pasa dijimos que cuando lleguemos a las costas tenemos que bajar la velocidad eso lo vamos a hacer lo que pasa es que tengo que arreglar arreglar el palo ese es el problema vamos a bajar de velocidad a los 200 nudos para iniciar nuestro giro ya no necesito el mapa BFR ya no perdimos un par de screenshots aquí en la costa no me gusta el screenshot porque se ven muy feos los edificios los detalles de terreno lo he bajado muchísimo en los edificios es un huevo de frames así que eso es otra cosa como dije no puedo esperar la hora a yo tener la 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 gráfica como pueden ver el descenso de velocidad es bastante increíble incluso ya ha cogido el localizer ya lo he tomado y ha cogido el localizer y ha cogido el ils tv el próximo el localizer perdón no el ils no me hagan mucho caso no hay mucho que planear no hay mucho que hacer aquí estas cuestiones porque así que ahí vamos vamos a poner el primer toque de flaps estoy descartando ese asunto ahí vamos se lo hubiéramos podido poner antes en este avión ahí bajando un poquito más la velocidad y poniendo otro toque más de flaps ya que este avión tiene flaps creo que 25 o 30 el máximo de flaps de este y por eso es que hace aterrizaje a velocidades muy bajas precisamente por eso su gran capacidad de flaps recuerda que mientras más extendida el ala más sustentación y eso es algo de lo que goza este este avión de alas o a este punto si podemos ir seteando nuestro autobreak lo vamos a poner en 3 sería algo medium más o menos tiene 4 5 y max si no me equivoco 4, 5 y max o 4 y max lo tenemos en 3 o no lo tenemos en 2 lo vamos en 3 me haciéndolo el CPU medium aunque en 2 va a funcionar más que bien en 2 esta pista es sumamente amplia en ese caso no vamos a tener problema bien llegamos vamos a disfrutar un poquito del exterior que no tanto no hay mucho que disfrutar porque nos estamos alejando bastante hay que esperar entrar de nuevo para disfrutar así que tenemos fly recording que lo voy a poner un poquito más profundo lo voy a poner un poquito más hacia adentro de cuando ya estemos en más o menos más cerca para no tener tanta data creada ahí y al final de cuenta yo no utilizo tanta data en las repeticiones aquí tengo mi 737 max no sé si se lo he enseñado antes raya 8 específicamente el mismo que estamos volando ahí está no sé si lo pueden apreciar bien vamos a ponérselo en esta tiene más calidad no no tiene lo que pasa es que como tengo el efecto en la cámara que me corta el background no destaca mucho las ciertas cosas lo tengo para que me destaque más mi cara más o menos mantenemos un 80 es una velocidad bastante decente hay algo que yo quiero destacar a mí me a mí me parece algo bastante gracioso algo que me dijeron una vez que yo no mantengo la profesionalidad de los vuelos adivinen por qué porque dicen que no debo no es correcto ni debo salir de salir hacia afuera mi gente yo sé que hay muchas personas que cogen esto muy en serio de la simulación pero por favor no exageremos tampoco porque esto no se debe hacer no debe un verbito externo porque es un simulador es un simular wow cuánta frustración diría yo ¿no? una vez completando el giro descendemos nuestra velocidad a la 1.60 y lo cual por el cual le voy a dar un toque más de flaps para poder sustentar esa velocidad creo que no lo voy a poder sustentar todavía 1.70 sí aunque sí lo tengo pero lo voy a tener muy en la raya y prefiero no por el momento bien voy a bajar otra nariz una vez más voy a bajar la velocidad y vamos a poner approach mode pude haber puesto localizer pero ya obviamente se intersectó y vamos a poner approach mode y vamos a dejar que este hermosísimo avión haga su trabajo completamente mover la pista la tenemos ahí bien vamos un poco bajito del glide loop pero está bien porque ha sido el control de tráfico aéreo el que nos ha dado esta altitud que tenemos en flaps tenemos flaps en posición 10 yo diría yo le daría un toque más de flaps una vez esto comienza a descender ok contacto a miami tower ok runway on y wind light on estamos listos para aterrizar que tenemos flaps en posición 15 y aún no tenemos landing gear altimeter altimeter 290 decimal minor 2 27 6 3 cleared ILS runway 26 left approach tenemos cleared ILS le damos acknowledge a las instrucciones ok empieza a hacer su trabajo el el approach mode perfecto va a mantenernos bien bonito todavía no tenemos flaps en posición 15 aún ahora ha interceptado el localizer bien y nos va a poner hermosísimos para nuestro aterrizaje así que mi gente vamos recalcando cuando lleguemos más o menos a la costa más o menos por ahí de esto no es la costa pero ya saben a lo que me refiero ahí vamos a empezar a grabar a poner nuestro flight record y podemos poner nuestro landing gear down vamos a un hermosísimo ángulo de esto bien yo bajaría un poquito más la velocidad y le daría un toque más de flaps yo diría que 1.45 y creo que le daría el full flaps para mantener 1.45 creo que si estamos en full flaps que es la posición en 30 30 grados de flap correcto gracias a eso que se mantiene en muy muy baja velocidad este avión se obtiene bien en baja velocidad bien drive recording activado madre mía que hermosura gracias amor bien localizing defectado my plane mantenemos auto por el momento por el momento dije esto está muy brilloso es algo que siempre siempre me he quejado de esto es que muy brilloso no se ve casi ok ministraron por eso que no me gusta coger el truado muy cerca de la pista porque ya ven como se me se me aumentó la velocidad un poquito drásticamente y por eso que como dije no me gusta coger el truado muy cerca de la pista ya que sabe que microsoft flight simulator no es ish aunque vamos bien en el glide loop no nos podemos quejar lo único que ese brillo tan intenso que se ve ahí en el microsoft flight simulator que literalmente casi no te deja ver la pista cuando las pistas son gris y no son negras madre mía hay que luchar para mirarla en días como estos y bajamos la nariz para mantener el glide loop vamos ligeramente alto mantenemos entre 1.40 y 1.35 que se sostiene muy bien este avión en full flaps esta altitud esta velocidad de espectro 100 100 50 40 30 20 algo tarde algo tarde pero tenemos pistas de más y este avión se frena super 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 bien 1.40 1.40 Gracias por ver el video. American Airlines and our One World Alliance partners, thank you for flying with us today. We hope to see you again soon on another American Airlines flight. Welcome to the ladies and gentlemen. We'll be arriving at gate T-9 and your baggage claim will be number 10. Baggage claim for American Airlines here and that is across from gate T-12 down the escalators. The escalators across from gate T-12 down those escalators, carousel number 10. On behalf of all the employees of American Airlines, we'd like to thank you for flying with us. And once again, thank you for flying American Airlines, a member of the One World Alliance. Ok, a este punto voy a quitar mi cámara, voy a pausar la grabación y volver a grabar para los, para el replay. Así que ahí vamos. Ok, mi gente, aquí estamos de nuevo, grabando de nuevo solamente para el replay. Eso en caso de que el flight recorder, crashe el juego o cualquier cosa, no perderé el vuelo completo. Así que vamos para atrás, quito mi cámara, importante eso, y replay. Gracias. 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 Ok, ahora si a este punto podemos quitar todos nuestros speed break. que y todos nuestros labs y todas nuestras luces se apagan el light ok se me ha pasado la grabación literalmente ya cuando hemos llegado aquí se me ha pasado la grabación estaba grabando y estaba contando minutos y se ha pasado la grabación no sé por qué obese de la miérquina conchole así que yo he saludado un montón de gente y vamos a desbordar el avión mientras se me pasó la grabación no sé por qué para hacerlo así que vamos de nuevo con los saludos ay dios os habito a sky sky red mix 666 en youtube juan caballeros robinson arias en youtube groar raiser esto irene valdo bonus emmanuel hk emmanuel almonte y yami núñez todo eso que he mencionado saludos a la gente de youtube salito así abduyar en facebook saludito a thc honor en youtube saludito a juan c martínez juan c martínez en youtube diego moran pero juan c martínez es en facebook diego moran en luis marchena navela santos salito luís marchena salito josep gonzález salito javi osco orozco salito michael fernández javier seis mon o simon andrés felipe arias salito david dilek edgar y que todo eso fueron de facebook y salito gente que toda la gente que están en facebook no pueden seguir en youtube también sería de muy gran ayuda nuestra meta es llegar a los mil suscriptores en youtube en facebook ya estamos pasado de ahí por un rato así que nuestra meta nueva en youtube será llegar a mil suscriptores una vez lleguemos a suscriptores tengo pensado hacer un una rifa d de una licencia de microsoft play simulator si de aquí a que lleguemos a ese tiempo el que se gane la rifa ya tiene el simulador le hago le hago otro regalo de cualquier otra cosa que tenga el equivalente al precio de microsoft play simulator en el tiempo actual así que pues nada mi gente yo diría que nos veremos en la próxima disculpen que lo del taxi no se grabó porque lamentablemente se pausó el lo que hice fue que pausé lo de la pausé lo de la después que hice la grabación del porque hice la grabación de la repetición lo pausé y lo volví a poner y estaba contando un 5 6 7 segundos y cuando como por un minuto que fue cuando llegué aquí porque fue aquí mismo que nos salimos aquí mismo el como un minuto que llegué aquí se había pausado justamente cuando el jway estaba conectado no sé por qué voy a ver si se grabó si se grabó obviamente fácil bien lo conecto si no se grabó es que te puedo decir así que mi gente muchísimas gracias nos veremos en un próximo vídeo voy a ver si puedo hacer otro vídeo ahora mismo si no porque tengo que salir en un rato y si no vuelvo de nuevo más adelante y traigo voy a tratar de ver si le traigo en otro vídeo por día y ya más adelante se me se me facilita un poquito más el asunto y que nos veremos más tarde mi gente nos vemos en la próxima vamos a ver